Flor y Luján de Ayacucho, Vale de Rosario, la Ceci de Berazatey, la Coto de Rancho, que hoy me decía, ya estoy acá, ya estoy en viaje, la Gringa Rebelde, Medezo Soles Erna, Karen de Melo, las Mellis de Chascomús, Tati, Tati que se vino de Chile, escuchame, hoy empieza Línea del Mar y vos te viniste para acá, y gente de Uruguay también, que se ha venido, muchas gracias por el aguante, Lauchi de La Plata, Tami de David, espero de los... Bueno, tenemos un montón de carteles, lo vamos a ir leyendo con tiempo, porque si no, nos pasamos toda la noche, y a Morena le voy a leer el cartel porque se le van a quedar los brazos así acalambrados ahí arriba, Morena, hermoso tu cartel, muchas gracias, un beso para vos. No puedo dejar de nombrar a una oriunda de estos padres.